Buenos días de abril, primer lunes de abril si no me equivoco porque tengo yo los días así un poco descabalados con estos días así festivos y de semana santa no sé cómo habéis estado os estáis uniendo buenos días qué tal vamos a esperar que se vaya uniendo la gente los que estéis por aquí disponibles porque claro estamos de vacaciones algunos imagino que muchos con vacaciones escolares de los niños pero otros haciendo cábalas porque tendréis a los niños en casa y a lo mejor estáis trabajando vosotros buenos días los indispensables que ya os veo que estáis por aquí que bien algunos sois incondicionales y yo os lo agradezco un montón porque la verdad que tenéis un día que probar a hacer directos si no habéis hecho nunca y me contáis la sensación porque es súper extraño estar delante de una cámara hablándole a uno mismo que por cierto de esto os hablaré un día recordármelo porque os voy a hablar de la fatiga del espejo no sé si habéis oído hablar de ello pero está muy relacionado con esta nueva manera que ha salido de trabajar que es mediante reuniones zoom o por teams en casos que se llama la fatiga del espejo porque consiste en que uno se está viendo todo el tiempo y al final acabas cansado de ti mismo de hecho se sabe ahora que es mucho más cansada la formación por vía zoom telemática que la presencial no sé si os está pasando a vosotros que tenéis muchas reuniones de trabajo y al final uno acaba cansado y eso se le llama la fatiga del espejo que es como estar como yo lo defino como estar harto de ti mismo no estoy harta de verme todos los días porque claro estoy hablando pero en realidad me estoy hablando a mí y esto es como como dedicarte mucho a tu ego poneros delante de un espejo y hacer la prueba y veréis como llega un ratito en que uno dice qué hago yo hablando tanto tiempo con esta mujer pero bueno como hay que hablarse con cariño y hay que quererse a uno mismo desde luego esto me está sirviendo para aceptarme aceptar mis desperfectos mi manera de ser mis equivocaciones mis maneras de trabarme la lengua porque os decía que no es fácil hablar mira por aquí tengo a mi querida ana de lettering albao que la quiero enganchar un día va a hacer un directo y me dice que no que ella detrás de las cámaras como si estar delante de las cámaras fuera algo fácil por eso digo que os animéis alguno a hacerlo y luego me contáis porque da como como su respeto bueno sabéis que hoy tenemos un café un café de vacaciones de semana santa y lo tengo con una profesora contengo con marcela que no sé si está por aquí ahora la voy a la voy a añadir a ver si se une que difícil es quererse a uno mismo efectivamente muy difícil quererse a uno mismo y aceptarse tal cual es porque fijaros que esto lo decimos también mucho con los niños hay yo acepto a mi hijo tal como es pero luego si os dais cuenta muchos de los mensajes que mandamos es ya podría ser un poquito más cariñoso ya podrías comportarte como tu hermana ya podría parecerte y al final lo que el mensaje que estamos mandando todo el tiempo es no me gusta como realmente eres y me gustaría que fueras de esta forma y a nosotros nos pasa lo mismo tenemos una exigencia muy grande con nosotros mismos y nos mandamos mensajes de joya se me podría dar un poquito mejor ya podría ser menos tímida ya podría ser menos torpe o ojalá yo hiciera las cosas de otra de otra manera hola ita isa por aquí tengo a mi compi que además que tal tiempo tenéis porque aquí estáis yo estoy en madrid pero hay muchos que estáis de fuera de madrid en este caso de fuera de la península como le pasa a ita isa me parece que es tenerife ita isa corrígeme si me equivoco así que imagino que estaréis teniendo buen tiempo disfrutando de estos días aprovechar hay que aprovechar al máximo os acordáis que yo subí hace poquito un vídeo y os decía que tenemos cuántos eran 84 mil 600 segundos al día y cuántos desperdiciamos entre comillas y sobre todo cuando tenemos un disgusto bueno pues que no nada os haga tirar el resto del tiempo que tenéis y yo hace también unos días maribel no sé si la conocéis de me pido la vida abandonó su cuerpo y pues pasó a mejor vida en el cielo pero deja una niña de seis añitos y a mí se me parte el corazón porque cuando pienso en mis hijos y pienso en no poder estar con ellos no verlos crecer me entra pues eso imagino como a todas mucho miedo mucha angustia mucho vértigo y eso me hace recordar cada día qué es más importante que recoja los juguetes que se laven los dientes o ser cariñosa respetuosa tener una buena relación con ellos y ojo que no digo que no tengan que hacer esas cosas sino cómo se lo puedo transmitir bueno me estoy enrollando vosotros contarme cosas y incluso si queréis hacer preguntas aprovecháis y hacéis preguntas y así hablamos si no estoy yo sola aquí hablando porque si no lo que os digo muchas veces estos cafés no tienen sentido si nos si nos aportan algo entonces estáis en casa estáis ahora con los niños no sé si si estáis todos trabajando contarme un poquito pero sobre todo lo que os decía acordaros de cuando os tengáis que relacionar con vuestros hijos muchas dosis estoy buscando por aquí a marcela pero no se ha unido todavía muchas dosis de paciencia vale que es muy muy importante muchas dosis de paciencia y sobre todo darnos cuenta eso de cómo tenemos que educar por ejemplo mira preguntáis por aquí cómo poner límites de manera respetuosa pues pues muy fácil por un lado pensar en cómo me gustaría que a mí me pidieran las cosas porque cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos diciéndole a nuestra pareja o pidiéndole algo a nuestra pareja o nos lo piden a nosotros de manera que no nos gusta es más decimos yo así no lo voy a hacer vaya manera que tiene de hablar no vaya manera que tiene decir las cosas entonces por un lado pensar cómo me gustaría que me dijeran a mí las cosas hola laura cariño cómo me gustaría que me hablaran y eso aplicarlo a mis hijos porque muchas veces se nos olvida que los niños son personas solo que más pequeñas entonces lo que tengo que pensar es yo quiero poner un límite este límite es necesario lo necesitamos en casa mis hijos son pequeños y necesitan este límite para qué necesitamos este límite vale y ahora cómo lo voy a transmitir esto es como si estoy en una reunión de trabajo y de repente me ha dado cuenta que hay un sistema mejor de funcionar yo no yo le digo al jefe pues lo vas a hacer porque yo lo digo no te vas a esforzar en hacer una propuesta un proyecto y mostrarlo lo mejor posible en venderlo pues esto es un poco lo mismo no yo quiero poner límites de manera respetuosa y primero lo que os decía como me gustaría que me lo dijeran a mí segundo pensar muy bien para qué quiero ese límite y cómo lo puedo poner y tercero que yo creo que es también muy importante cuando yo pongo un límite de manera respetuosa y veo que no me está saliendo me está costando ponerlo mirarme yo qué me está pasando porque hay veces que no nos damos cuenta pero el intentar poner un límite cuando los niños se lo quieren saltar que es lo normal que se lo quieren saltar igual que de adultos nos queremos saltar muchos límites y no lo hacemos por miedo a una consecuencia o castigo o multa pues pensar qué me está pasando a mí no hay muchas veces lo que hay detrás es una falta de autocuidado entonces parece una tontería pero pero cuidarnos es es muy importante porque cuando yo estoy en tensión estoy nerviosa lo estoy pasando mal incluso otra otra pista que os doy esto lo veo muchísimo en las asesorías que hago individuales cuando hay problemas de pareja se traduce en problemas de conducta de los niños entonces muchas muchas veces me venís a consulta me dice es que el niño es que la niña es que no sé qué y cuando empezamos un poquito a tirar del hilo vemos que estáis mal o por el trabajo por la pareja o por relaciones familiares con la familia de origen que no estamos bien y eso al final se va arrastrando preguntáis por aquí a ver niño de 20 meses que se le explica que no se puede pintar en el suelo por ejemplo pero sigue haciéndolo le regaño y se ríe y sigue en cuanto me descuido bueno por un lado no toméis la risa como algo personal porque muchas veces cuando le hablamos a un niño y vemos que se ríe o nos pone de los nervios sin embargo cuando uno ríe qué es lo que nos transmite realmente felicidad amor lo que nos está diciendo el niño es mira qué bonito soy mamá quiere me no es como su manera de decir me quieres mamá mira te muestro mi mejor versión si el niño está dibujando en el suelo y yo le digo que no tiene que pintar en el suelo sólo estoy remarcando la mala conducta pero no le estoy enseñando cómo lo tiene que hacer entonces cada vez que le decimos a un niño no pintes en el suelo en lo que está oyendo es pintar y suelo entonces lo que tenemos que enseñar es dónde puede pintar entonces llevarle a donde tenga que pintar si es un niño muy pequeñito tiene 20 meses pues nos va a tocar muchísima supervisión entonces yo yo tenéis además en youtube un vídeo que mi marido lo tituló rubén el informático porque yo me fui a la cocina un día dejé el portátil en el salón y él se dedicó a levantar todas las teclas del portátil y cuando llegué al salón estaba todo en el suelo que yo creía que alguien había comido pipas porque veía cositas negras digo qué ha pasado aquí no no me imaginaba que se le habría ocurrido quitarlas las teclas del ordenador entonces fue culpa de mi hijo que tenía dos añitos bueno pues fue él quien quitó las teclas del ordenador pero soy yo la adulta la que tengo que saber que hay determinadas cosas que no puedo dejar en manos de un niño pequeño entonces si tengo un niño de 20 meses que reiteradamente está pintando con pinturas en el suelo pues a lo mejor le tengo que poner una zona de pintura acompañarle a esa zona de pintura cada vez que coja el lápiz cogerle dicele cariño recuerdas dónde teníamos que pintar y me voy con él y le llevo a la zona y si durante un tiempo veo que no es capaz de hacerlo no le dejo solo le acompaño igual que no le dejaría solo con un cuchillo y lo peligroso no es un cuchillo porque un cuchillo en manos de un cirujano salva y en manos de un asesinomata con lo cual tenemos que enseñar vale si yo pego un grito y castigo a mi hijo cuando ha pintado en el suelo fijaros que mi hijo no va a aprender que lo que hizo está mal lo que va a sentir es dolor y lo que va a hacer es sentirse mal y al final lo con lo que se queda no es con la experiencia de aprendizaje sino como yo le hice sentir y de hecho si pensáis muchas veces lo que nos ocurre es cuando echamos la vista atrás decimos recuerdo una vez que me cayó una bronca no sé muy bien lo que pasó pero como se puso mi padre o mi madre entonces fijaros que las cosas que se sienten tienen muchísimas más fuertes se quedan almacenadas en nuestro recuerdo y cuando pasan los años muchas cosas se nos olvidan pero lo que nos hicieron sentir se queda es más os voy a poner un ejemplo aprovechando que por aquí marcela no veo que se que se me una voy a aprovechar y os voy a hacer que penséis en que comisteis hace tres días y me decís por aquí que comisteis hace tres días venga mientras voy mirando a ver si se une marcela ir pensando que comisteis hace tres días venga ponerme que comisteis a ver cuántos de aquí me sabéis decir que comisteis hace tres días bueno digo digo tres pero podría decir quince vale me da igual quince días a ver si os acordáis a ver dice por aquí niño de tres años que me lleva la contraria y cero caso antes era todo fenomenal y además llora por todo y sin razón frustrada a ver fijaros lo que estáis diciendo es muy importante la edad una de las cosas que decimos siempre es que hay que conocer la etapa evolutiva de nuestros hijos porque no es lo mismo tener tres tener diez que tener quince vale ni tener diez meses entonces cuando un niño llega a la etapa de los tres años sabemos y esto claro lo sabemos sobre todo cuando estudiamos el desarrollo evolutivo de las personas que pasan por diferentes cambios muy importantes se produce un desarrollo del lenguaje muchísimo más grande empiezan a hablar mucho más y se produce como si dijéramos un desarrollo de la personalidad no empiezan a separarse a distanciarse de nosotros hablamos de la época de las rabietas del no entonces empiezan como a posicionarse como personas entonces es una etapa de rebeldía y de hecho cuando hablamos de los adolescentes decimos que los adolescentes son a dos lescentes porque es como si volvieran a tener dos años como si volvieran a tener la etapa de esos dos tres años no es un momento de crisis o de cambio entonces como padres lo que nos toca precisamente es conocer esa etapa y es una etapa en la que le vas a decir te quieres bañar y te va a decir no le vas a decir pues no te bañes y te va a decir sí y entonces va a llegar un momento en que te va a desesperar y efectivamente vas a estar frustrada pero fijaros cuando decimos ahí es bueno que los niños se frustren es bueno que los adultos de los adultos nos frustremos porque es lo que nos pasa cuando tenemos niños de tres años mucha paciencia mucho entender que es una etapa propia de la edad que su cerebro se está desarrollando que total que todavía no está desarrollado y muchas de las cosas que le pedimos nos frustran y es que ellos no están todavía madurativamente hablando preparados es decir le doy una galleta y se le parten dos no es ejemplo que lo ponemos hasta la saciedad y le decimos y qué más te da si es una de ellas si es la misma galleta mira si la junta si en el estómago se va a hacer papilla si te lo vas a comer igual pues no le da igual y además su cerebro no puede ver que da igual es como cuando te pide un vaso y quiere beberse su zumo en ese vaso concreto y nos ponemos a discutir entonces nos tenemos que armar de dosis de paciencia no quiere decir que le dé lo que pida pero sí que yo empatice y que le diga jolín cariño se te ha roto la galleta pues sí que es un fastidio verdad y además es que es mágico cuando hacéis eso que esto se le llama validar emociones cuando yo me pongo la piel del otro y le reconozco su emoción y le digo jolín que faena la galleta rota os podéis quedar alucinados cuando el niño os diga bueno mamá no pasa nada si es la misma galleta y tú te quedas así que me dicen qué ha pasado aquí bueno pues que he reconocido la emoción muchas veces lo que nos ocurre es que la negamos no 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 vas a tomar más chocolate no 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 tú no quieres ver más dibujos tú no vas a hacer entonces no nos damos cuenta que entramos en una lucha de poder y el niño sabe lo que quiere acorde a su edad y yo como adulto sé lo que le tengo que dar entonces a mí me van a tocar dosis de paciencia de decir cariño sé que quieres más chocolate y ahora no podemos tomarlo y entonces le acompaño sí sé que es muy difícil y sé que todavía no lo controlas todavía es pronto para poderlo controlar ya lo entenderás aprovecho y le cuento algo de cuando yo era pequeña sabes que cuando yo era pequeña mi abuela tampoco me dejaba tomar chocolate jos que está muy bueno el chocolate y entonces empatizo con su emoción y cuando voy haciendo eso lo que estoy haciendo es que los niveles de tensión del niño de frustración empiecen a bajar y yo pueda conectar y cuando el cerebro está conectado dos cerebros que están conectados pueden hablar sin embargo muchas veces queremos razonar con los niños cuando están en plena ebullición y ahí hay un secuestro amizalar y el cerebro es imposible que nos preste atención esto es otra pieza bueno no me estáis diciendo que comisteis a vale me decís ni idea por aquí puré cocido ceviche ni idea vale y ahora os lanzo una pregunta filetes empanados qué rico soy dios mío la galleta tal cual pensé que era la única efectivamente sara pues es así y le das el chupa chus o la piruleta y se le parte la piruleta y es un drama y le vas a cortar el filete y se enfada porque se lo has cortado pero si se lo pones entero se enfada porque no se lo has hecho trocitos entonces ahí ponemos la mano en el hombro damos un besito y decimos cariño ya lo siento que te sientas así que podríamos hacer vale y es mucha conexión a ver siete y cinco años se empeñan a ver ahora ahora te contesto la hora entonces fijaros que me estáis diciendo alguno tenas con idea filetes empanados ya ellos pregunto los que os habéis acordado de qué comisteis porque os habéis acordado que es aquí donde quiero ir cuando hacemos memoria para para ver qué comimos y yo te pregunto qué comisteis incluso qué ropa te pusiste hace tres días me vas a decir me acuerdo yo que sé qué ropa me puse pero si yo te empiezo a hacer pensar en la emoción con quién estabas dónde estabas qué fecha era te van a empezar a venir recuerdos si ahora empiezas a pensar en a pues es verdad estaba con mi hermano es verdad que vino a casa mi hermano y estuvimos con los niños es verdad que estuvimos todos a pues si aproveché hicimos una pizza porque se quedaron a cenar te vas a empezar a acordar porque porque hay emoción por eso dicen y hoy se sabe gracias a la neurociencia que con emoción se aprende y se retiene el aprendizaje y por eso yo os decía que claro si yo te digo que te comiste hace 15 días pues así de buenas a primeras no te acuerdas pero si pones emoción y empiezas a pensar y te trae ese recuerdo lo que sentiste lo vas a recordar pues esto mismo ocurre cuando regañamos a un niño cuando le gritamos seguramente el hecho en concreto lo olvide pero la emoción y lo que le hicimos sentir si se va a quedar ahí y por eso tenemos muchos adultos que cuando crecemos decimos jo yo recuerdo que los domingos íbamos al parque o siempre comíamos en la playa y eso son emociones y esas emociones son las que nosotros queremos repetir con nuestros hijos y qué ocurre que cuando se repiten nos sentimos bien y cuando no se repiten nos sentimos mal porque pensamos que estamos fracasando que nos estamos equivocando que no lo estamos haciendo bien porque porque queremos repetir aquello que nos gustó que nos funcionó y se nos olvida que ahora estáis formando una familia nueva y que lo que funcionó y estuvo bien está bien y está bien que lo queráis intentar pero ahora sois personas diferentes y vuestros hijos son personas diferentes en contextos diferentes entonces yo me encuentro con muchos papás que me dicen no no es que en mi casa era sagrado comer todos juntos los domingos no y entonces lo quieren repetir y otros que te dicen pues era un rollo tener que comer todos los domingos y yo mis hijos que coman y se levanten cuando quieran entonces cuando decís tengo que obligar a mis hijos tienes que ver lo que vale para tu familia y tienes que ver lo que os hace sentir bien porque estáis creando vuestros propios lazos vuestra propia historia familiar y vuestros propios recuerdos por eso yo digo muchas veces si os va bien salir al parque con vuestros chicos los jueves por la tarde y lo creáis como una rutina familiar pues tus hijos lo recordarán y dirán yo recuerdo que iba con mis padres al parque y estábamos sentados en el parque jugaba conmigo mi papá esos son recuerdos que van haciendo nuestra propia historia y nos están haciendo sentido una manera de otra bueno me enrolla vosotros decirme si os sirve o no sirve hay alicia que lo guarde bueno lo voy a guardar si os sirve porque ya como estoy aquí sola es que no veo no veo a marcela no sé qué ha pasado que marcela no se me une pero bueno tengo por aquí los que queráis participar pues oye si os apetece no sé y taís a tú que estás por ahí si te apetece unirte pedirme paso y así no hablo yo aquí así solita por lo menos veo a alguien más a ver la obra decía 75 años y se empeñan en subirse a sitios y caerse continuamente bueno se empeñan en caerse o lo que ocurre es que se caen porque son pequeños y todavía no lo controlan se hacen daño pero siguen haciéndolo bueno pues yo lo que te diría es tienes hijos que tienen una capacidad muy buena de resiliencia que no se dan por vencidos que quieren seguir intentándolo que son personas que cuando quieren hacer algo van a por ello y fijaros que estos son habilidades que de vida y de adultos les van a servir muy bien porque a la primera de cambio no van a desistir entonces darle la vuelta y no penséis que son cabezotas que son obstinados que son tercos sino pensar que son personas que cuando quieren algo lo persiguen y lo quieren conseguir entonces qué es lo que tengo que hacer ayudarles cariño todavía eres pequeño para saltar desde este sitio y seguramente cuando tengas más años lo vas a conseguir quieres mientras que practiquemos aquí y yo le enseño le digo mira cuando alguien por ejemplo los que hace no sé si habéis oído hablar del parkour no creo que se pronuncia así parkour y van por la calle dando saltos no sé si los habéis visto de sitios y hace poco uno de mis hijos me dijo que había saltado desde un sitio alto que había caído en césped y claro yo lo primero que hice fue asustarme porque digo se va a romper la rodilla se va a torcer un tobillo puede caer con el codo puede dar con la cabeza claro ahora me echo madre no en qué momento uno se vuelve miedoso pero cuando eres pequeño no tienes miedo y cuando eres adolescente no lo tienes porque esto es así vale entonces qué es lo que tengo que hacer enseñar a mi hijo a que sopesen la situación a que a que valore muy bien entonces mi hijo me dijo no mamá antes de saltar había saltado desde otro sitio estuve viendo vídeos de cómo caer con las rodillas encogidas desde abajo miré hacia arriba lancé los brazos y vi que llegaba de abajo arriba con lo cual vi que la altura no era mucho mayor que mi cuerpo entero bueno pues con niños de 7 y 5 años hacemos exactamente lo mismo te doy la mano mi hijo se va a tirar del tobogán a mí me da miedo pero no te transmito mi miedo lo que lo que te transmito es la importancia de ser precavido me pongo al otro lado del tobogán y le digo cariño yo voy a estar aquí para cuando tú llegues y si y si pasa cualquier cosa poderte coger que tengan esa tranquilidad y ese colchón pero no prohibir porque cuando prohibís y además esto es que nos pasa también a los adultos basta ser que nos prueban algo nos prohíban algo para que yo lo quiera hacer entonces acompañar 7 y 5 años pues son niños pequeños pero ya pueden ir haciendo muchas cosas yo creo que le contaba alguna vez que un familiar mío yo tengo un hijo de ahora de 10 pero de aquellas tenía pues esos 7 años y un sobrino mío tenía también otros 7 y recuerdo que mi sobrino cada vez que se iba a bajar de la silla le decía a su madre mamá me bajas y el mío subía bajaba escaleras pegaba saltos claro este sobrino mío no tenía no se había hecho ninguna brecha en la vida y el mío ya llevaba unas cuantas que os estoy diciendo con esto bueno pues que a lo mejor cada uno tiene que ver cuáles son sus miedos qué es lo que quiere transmitir qué es lo que esperas del niño y sobre todo que penséis que muchas veces y como cuentas tú laura aunque tú les digas que no lo hagan ellos lo van a querer seguir haciendo porque además están en un momento donde necesitan investigar y necesitan llegar a las conclusiones de sus actos y cuando los padres negamos y decimos no eso no lo puedes hacer ellos lo que se quedan pensando es sí sí que lo puedo hacer será mi madre que no se ha enterado cómo no voy a poder no le decimos no puedes saltar en la cama y se ponen a saltar y dicen claro que puedo otra cosa es que no quieras que salte en la cama que no deba saltar en la cama y entonces le tienes que decir dónde sí puede saltar y cómo lo puede hacer dices por aquí es bueno distraer con otra cosa cuando hay una rabieta o hay que dejar que se le pase a ver no hay fórmulas mágicas y nadie mejor que vosotros conoce a vuestros hijos sí que os digo que hay una herramienta de disciplina positiva que se llama distraer y redirigir que consiste precisamente que cuando tengo un niño pequeño en vez de quedarme ahí en lo que está pidiendo pues lo distraigo lo llevo hacia otro lado por ejemplo imaginaos que vosotros sabéis que siempre os va a montar una rabieta porque pasáis delante de la pastelería y quiere pasteles bueno pues durante un tiempo a lo mejor te va a tocar pasar por otra zona si no puedes evitarlo y tienes que pasar por delante de la pastelería pues te va a tocar entender que todavía es pequeño y que eso se le va a frustrar es como si yo tuviera delante de mí todos los días no sé pues un donut de chocolate que a mí me encantan y me dijeran ahí lo tienes pero no te lo puedes comer pues bueno yo ya tengo una edad y tengo una capacidad de aguante de postergar emociones de enfocarme a largo plazo de pensar en futuro pero los niños todas esas funciones son propias de la corteza prefrontal de la función ejecutiva y eso se va desarrollando con la edad y sabemos que esas funciones que son las del cerebro superior no se consiguen hasta aproximadamente los 25 30 años 25 30 entonces seguro que nadie de aquí me está preguntando por su hijo de 30 años que van por la calle y le pide comprarse una palmera de chocolate o a lo mejor sí no y tenemos a nuestros hijos que nos dicen mamá cómprame una night yo que sé por poner este ejemplo cualquier caso sí que es verdad que cosas que son propias de la edad cuando no las trabajamos de manera adecuada se van como quedando anquilosadas y el niño va aprendiendo que va aprendiendo pues que tengo que insistir que tengo que llorar que tengo que pedir las cosas de mala manera muchas de las cosas que hacemos los papás lo que hacen es que mantienen ese problema en vez de ser una solución entonces qué tengo que hacer dejar que se le pase la rabieta pues acompañar la rabieta y va a depender del niño a lo mejor os va a tocar estar con él a su lado mientras tiene la rabieta decirle pues sí ya sé que lo estás pasando mal o no hablar nada o darle un abrazo o darle un beso contenerle y luego cuando veamos que esté más tranquilo si yo sí lo distraigo no y le digo oye te acuerdas que vamos a hacer un dibujo me acompañas entonces me lo llevo a otro sitio y cuando ya está calmado sí que sacó el tema le digo te acuerdas que antes te has enfadado mucho porque querías que te comprara la palmera y mamá te ha dicho que no sí mamá me apetecía mucho lo sé a mí también me gustan mucho las palmeras quieres que apuntemos en la lista de la compra para comprar la palmera yo que sé el domingo por ejemplo no es siempre siempre tienes que buscar soluciones vale porque muchas veces nos quedamos en el problema y decimos es que este niño siempre me la está liando es que siempre quiere lo que no puede y cada vez que hacemos eso no estamos pensando en soluciones y fijaros que pensar en soluciones es algo propio un cerebro superior no es propio de un niño y eso se lo queremos enseñar y como aprende con el ejemplo entonces por eso todo el trabajo viene más con nosotros fiores y voy a intentar guardar el directo que me estáis preguntando yo cuando acabe de aquí le doy a guardar niña de cuatro años cómo hacerle vivir con ilusión y la llegada de un hermanito bueno pues a ver volvemos otra vez a la importancia de la conexión vale a validar emociones a que puedan expresar lo que están sintiendo cuatro años yo creo que es una buena una buena edad para traer un hermanito a casa porque ya ha tenido cuatro años de vivir ella sola con mamá y papá con lo cual digamos que está mucho más preparada pero aún así puede ser algo doloroso y yo lo pongo siempre los ejemplos en los talleres cuando hago los talleres de hermanos y me habláis de que vayan de que vais a traer un hermanito lo que sea siempre os hago la pregunta imaginaros pues que estáis en casa y vuestra pareja aparece con otra persona no ellos dice que a partir de ahora va a vivir en casa y os dice que te lo vas a pasar muy bien que vas a poder jugar con ella que incluso te va a ayudar pues por mucho que te lo venda no te termina de convencer porque no te termina de convencer porque lo que tú piensas es si yo fuera suficiente mamá y papá no traigan otra persona si han traído a otro bebé es que yo no soy suficiente entonces si tú te haces esa pregunta y lo empiezas a pensar dices ay dios mío pues es verdad porque con qué con qué argumento digo que traigo a otro para que jueguen juntos es que le estoy trayendo a un bebé a el que le voy a decir ten cuidado no lo toques ten cuidado no lo despiertes espérate que le tengo que dar de comer ahora no puedo jugar contigo porque tu hermano tiene que dormir no hagas ruido que lo vas a despertar y si lo despiertas yo no puedo estar contigo entonces al final los niños van atando cabos y a la conclusión a la que llegan precisamente es para que habéis traído a otro como decís muchos papás que me contáis en los talleres mi hijo me dijo que muy bien todo muy bien pero que cuando le vamos a devolver y lo vemos como además nos ofendemos y pensamos no lo quiere cómo es posible y además lo expresan muchos niños dicen no le quiero no me gusta huele mal y nosotros nos asustamos porque tenemos en nuestra cabeza que le van a querer desde el principio y no es verdad entonces lo mejor es que puedan expresar cómo se sienten que os ayuden que puedan colaborar hacerle ver que es algo más que es un miembro más de la familia y tenéis en internet tenéis en mi canal de youtube un vídeo que se titula las velas o cómo manejar manejar los celos entre hermanos y a tu hija que tiene cuatro años ya se lo puedes poner además es muy bonito es muy visual y es una manera de que ellos puedan entender lo que supone llegar un hermanito y que ellos no van a perder el amor de mamá y papá porque los niños cuando son pequeños piensan que el amor de mamá o papá se gasta y cuando los regañamos muchas veces nos dicen mamá me has dejado de querer y tú dices cómo te voy a dejar de querer hijo yo no te voy a dejar de querer nunca pero ellos no lo saben entonces es una manera de que lo entiendan con cuentos también les podéis leer cuentos hay uno que se llama siempre te querré pequeñín o como se llama todos sois mis favoritos bueno tenéis un montón si alguien tiene por aquí cuentos que le pueda recomendar podéis leer muchos muchos cuentos o sea que apoyaros en los cuentos porque muchas veces es una manera hay muchos niños que incluso rechazan cuando les estamos explicando algo lo rechazan y te dicen sí 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 es que sí que sí déjame pero a través de los cuentos o de historias ellos no ven esa relación tan directa y les permite escuchar vale cómo se llama el vídeo búscalo como como el vídeo de las velas o celos entre hermanos si te metes en mi canal de youtube pones infancia en positivo youtube y te va a salir y pones celos entre hermanos o de las velas algo así ves no quiere hablar de ello lo que te decía bueno pues acompañar es cómo te sientes qué es lo que estás pensando que tienes miedo de algo qué es lo que crees que puede pasar pensar que cada vez que que yo me estoy embarazando y que me está creciendo la barriga yo no sé lo que piensan mis hijos para ellos es una sensación muy rara de otro bebé y cómo que está ahí dentro y cómo va a ser y cómo será porque esto que nos pasa a los adultos que también nos da mucho miedo porque yo cuando estaba embarazada tampoco sabía cómo iba a ser ese bebé que iba a venir al mundo pues en el caso de mis hijos igual si además están los abuelitos la familia y cómo estás ahí vas a tener unos hermanitos como mucho peso sobre tus hombros cuando uno dice pues no sé si lo voy a querer pues tan sencillo como decirle cariño a mamá le puedes contar todo lo que necesites y mamá te va a escuchar y si os dice mamá es que no le quiero le dices entiendo que tiene que ser difícil para ti ahora te parecerá pero seguro que le vas a acabar queriendo o pues a mí me pasó lo mismo cuando nació mi hermano o a mi hermano le pasó conmigo eso sabes que eso se llama celos y eso quiere decir que tienes miedo a que mamá esté contigo a que mamá te pueda te pueda atender y seguramente haya momentos en los que mamá no te podrá atender porque tendrá que estar con tu hermanito que te parece si cuando sientas que mamá no te hace caso me haces una señal me haces un corazón en la mano me lo dibujas y así mamá sabe que tiene que volver a mirarte no es un poquito tener ese tipo de complicidad con los niños infancia positivo eso es las velas y celos entre hermanos muchas gracias sí muy buenos días mónica cariño pues que aquí estoy sola porque no sé que no sé que le ha debido pasar a marcela que no se ha podido unir estoy buscándola pero no está no está por aquí con lo cual no la no lo puedo ir refrescar todo viene de perlas hola olga que no te había visto vale no sé a qué año se suele poder enseñar o empezar a trabajar algo a ver se pueden todo desde que nacemos o sea desde que nacemos y además estamos aprendiendo y nunca dejamos de aprender y si lo piensas no sé si conocéis la metodología no sé si se llama metodología igual método la pata pero pícler no sé si habéis oído hablar de pícler por aquí tengo compañeras que seguro que saben mucho más que yo bueno pues desde pícler se habla mucho de la importancia de tener en cuenta al niño y cada vez que se le va a cambiar el pañal se le dice ahora mamá te va a cambiar el pañal te voy a poner la toallita te voy a poner la crema porque tengo pendientes haceros un reels que estoy sabéis que siempre estoy inventando cosas y precisamente para mostraros qué diferencia hay cuando tratamos un adulto cuando tratamos un niño y se nos olvida que siempre podemos estar enseñando entonces no se trata de estarle diciendo al niño porque muchas veces creemos que como padres tenemos que enseñarlo todo entonces si mi hijo va a beberse un vaso de agua aprovecho y digo uy qué oportunidad más buena para hablar de del h2o y del líquido transparente inoloro y sabor o no se ve un vaso de agua y tampoco le decimos mira si inclinas el vaso con 90 grados te va a caer el agua afuera nos relajamos y sabemos que va a beber agua y al final acabará pues lo mismo con todo lo demás no lo veáis como una enseñanza continua sino con estar a gusto con uno mismo y yo siempre digo lo mismo si tú te vieras por un agujerito te gustaría te gustaría lo que ves yo eso muchas veces cuando creo que voy a perder los papeles y voy a pegar el grito digo imagina que te estuvieran viendo tú te gustas te gustas como actriz de esta película serías la mala en esa serie que estás viendo porque no se trata de ser siempre happy y no me enfado sino de poderte controlar de entender que muchas cosas tienen que ver contigo y no con la persona que tienes delante y que no tienes que pagar con el otro algo que te está pasando a ti eso requiere muchísimo otro control yo hace unos meses grababa un vídeo sobre sobre el tener carácter no cuando la gente dice la diferencia entre entre tener carácter no y y temperamento no que decimos una persona yo soy una persona con carácter fuerte no eres una persona con carácter débil porque cualquier cosa treta te trastoca y te y te deja de mala manera no cuando dice es que no veas qué carácter tiene porque le dices algo y ya se enfada bueno pues tiene un carácter débil porque no es capaz de controlar sus emociones pero claro fijaros que si a nosotros nos han educado desde pequeñitos a obedecer y se hace lo que se dice y eso creíamos que era respeto que es lo que nos ha pasado que no hemos aprendido a enseñarles a respeto a nuestros hijos porque no nos lo ha enseñado nadie lo único que hemos aprendido es eso a obedecer pero no no sabemos transmitir esos límites de manera respetuosa es a validar emociones acompañar las emociones desarrollar la empatía cómo se aprende la empatía lleva lleva su lleva su trabajo y sobre todo lleva la importancia de conocerse uno mismo reconocerse y de estar uno bien bueno chicos que que llevo ya media hora aquí hablando contando cositas hay nur y bonita que preciosa que estás por aquí a mí me funciona un montón actuar como si ves fíjate pues efectivamente eso es pensar muchas veces quién te está viendo no y me gusto y hay una frase me parece que era de noelia lópez cheda que decía cómo quieres que te recuerden como la de la melena al viento o la de la loca de los pelos y hay veces que yo soy la loca de los pelos no porque pues porque les pido que se acuesten no se quieren acostar y claro uno tiene su paciencia pero al final digo esto va a pasar y esto es lo que tenéis que pensar esto va a pasar es cierto que creemos que los niños van a ser así eternos y cuando te quieres dar cuenta y por aquí que tengo aquí a ana que ya tienes edades mucho más mayores y dices merecía la pena esos enfados o laura también que tiene hijos mayores merecía la pena se ha pasado volando entonces comeros a besos a vuestros hijos todo lo que podáis armaros de dosis de paciencia cuidaros mucho si veis que estáis especialmente nerviosos y que saltáis a la primera decir paro paro y esto es egoísmo no esto es supervivencia esto es que si yo no estoy bien no puedo salvar a nadie entonces voy a pensar en mí voy a poner en foco en mí y de verdad que cuando vosotros empezáis a cambiar todo lo que hay alrededor cambia entonces cambia la manera de ver al niño y cambia la manera de vernos a nosotras mismas porque además te sientes orgullosa de ti dices mi hijo ha pegado un grito mi hijo le ha pegado un golpe a la puerta pero yo me siento satisfecha con lo que yo he hecho y le he parado los pies he puesto un límite le he dicho no cariño a mamá no le puedes hablar así y yo me voy a ir porque a mí no me gusta que me hables así y he puesto un límite y lo he puesto desde el respeto y le he enseñado a mi hijo cómo tiene que relacionarse con los demás y encima me siento bien conmigo misma si yo salto grito me pongo a su altura a su nivel que suele ocurrir que al final yo me siento fatal porque siento que lo he hecho mal comer no lo sabe eso siempre eso eso es todo lo que podáis que es que luego 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 se pasa de verdad que es una época que cuando uno mira pasa la vista atrás dice jose me ha pasado volando y además va a haber una época yo ayer le decía a mi mayor que tiene 12 y él porque está claro está un poquito rebelde bueno siempre ha sido o sea quiero decir a vuestros hijos ya lo podéis venir o sea que no os va a sorprender ya sabéis si lo va a poner fácil o lo va a poner difícil en la adolescencia porque tendréis el típico adolescente que os dice a todo que sí mamá y no hace nada porque te dice así ahora lo hago cuando vuelves a la un problema con él pero que no hace nada no y al otro que cada vez que le dices oye cariño que no no yo paso yo eso no lo voy a hacer y tú dices jolines ya me podía poner las cosas un poquito más fáciles bueno pues yo le decía ayer a mi hijo ayer antes de ayer al de 12 le decía cariño sabes que vas a entrar en una época pero todavía te quedan por lo menos dos años en la que no vas a querer besos vas a querer separarte un poquito más de nosotros pero mientras vamos a alargar esto todo lo que podamos que ahora mismo no tengas prisa si esto va a llegar y yo le decía iba iba a ser necesario o sea quiere decir es necesario que se separen y que sienta que no está tan unido a mamá y papá en el sentido de todo lo tienen que opinar ellos tengo que hacer todo lo que me digan no va a necesitar revelarse porque va a necesitar probar qué es lo que le sirve a él entonces su padre y yo tendremos que seguir acompañándole pero ya de otra manera entonces ahora desde mi punto de vista todavía son pequeños y todavía hay mucho que hacer y además si lo hacemos bien eso vuelve otra vez y cuando pase esa adolescencia que dura unos cinco años cinco años y medio volverá otra vez vuestro hijo y os dirá mamá dónde has estado todo este tiempo entonces estaba aquí y son los mismos macarrones esos que me dices que no te gustan ya y que qué asco de macarrones y que qué asco de casa y que qué asco de vida pues tú seguirás estando ahí tú seguirás siendo la misma por eso yo os contaba el otro día un reels los maravillosos adolescentes de cuando somos mary poppins de pequeños que nos ven como maravillosas y simpáticas siempre hacemos magia porque del bolso que sacamos del bolso si llevamos de todo llevamos la botella del agua llevamos la peonza llevamos el juguete y cuando llegan a adolescencia nos pasamos el día verdes pegando gritos como si fuéramos hulk y al final bueno pues me decía y soy es que ellos cambian y nosotros también claro estamos creciendo continuamente estamos en perpetuo crecimiento y estamos aprendiendo de ellos y no hay mejor libro y ni mejor guía no está que tenéis aquí de infancia en positivo sino vuestros propios hijos esos son la mejor guía que podéis tener muchísimas gracias por lo que me estáis diciendo yo os voy a dejar ya que disfrutéis de vuestra mañana yo voy a disfrutar de mis hijos hoy me he tomado el día de vacaciones que ya mañana empieza en el cole y me parece que me voy a patinar así que nada luego si no me caigo subo fotos de mi día de patinaje ya veremos por lo menos algo al aire libre que podamos hacer algo en familia porque esto es otra cosa que pasa también que luego uno quiere tener recuerdos de hacer cosas en familia entonces hay que intentarlo ahí alicia qué bonita eres y taísa que al final no te da para que te unas miradita y te sale también un montón de adolescencia beatriz que está por aquí mira el mío con 12 está en esa época sí es que pensar que se está adelantando la adolescencia está habiendo muchísimos cambios pero es que incluso hasta la alimentación influye en el desarrollo de los de las niñas en el en el adelanto de la de la que va a decir menopausia por dios en qué estaré yo pensando esa es la mía ya en la menstruación del periodo entonces se están produciendo muchos cambios y esto claro lo estamos notando nuestros hijos y se está adelantado todo que disfrutes del día vosotros también otra charla de adolescente si la tengo pendiente y os cuento tengo pendiente hacer una charla de adolescente con mi hijo y con mi marido y él quiere pero no sé cómo hacerla porque tampoco le quiero exponer a las redes sociales así abiertamente pero me apetecería que él lo contara él hablara incluso mi idea es hacer un directo con vosotros y vuestros hijos adolescentes que os animarais a estar ahí y que ellos pudieran hacer preguntas y dijeran qué es lo que esperan qué es lo que quieren qué es lo que les ayudaría en esta etapa porque yo lo que digo muchas veces nosotros como padres sólo vemos que se quejan pero no estamos viendo el miedo que están sintiendo nuestros hijos en ese momento o sea que es también una etapa difícil para ellos ya no son niños y tampoco son adultos que me enrollo es verdad que me enrollo mónica qué bonita eres hay que veo por aquí que está marcela vamos a ver le voy a dar paso a marcela y a la pobre mía le voy a decir hola y adiós matinar que no sé pero vamos a ver qué le ha pasado porque igual le ha pasado algo que tenía aquí todo preparado para hablar con ella no sé si se si se une no se une a ver ay marcela que me está me estaba despidiendo pasa que acá todavía no no son no es la hora claro claro las 10 las 10 de la península fijaros lo que ha pasado os acordáis yo que os decía enfocarnos en soluciones claro estabas pendiente no sé qué pasa claro ya cambiaron la hora no a ver tú dónde estás marcela yo estoy en argentina yo estoy en argentina ah claro y acá son cambiamos la hora el fin de semana pasado me parece que fue verdad cambiamos la hora entonces ahora son las 10 en españa claro las 10 y pasadas ya bueno ya sí perdón las 10 y 40 ya casi van a ser las 11 y yo claro claro te escribí esta mañana pero se ve que no lo viste y te ponía si querías y claro puse las 10 y no me no me di cuenta de del cambio de de argentina claro por eso yo en realidad me estaba uniendo cuando te vi que estaba transmitiendo en vivo ahí me uní bueno nada pero tarde claro te busqué para te busqué para la solicitud pero no te veía bueno marcela nos quedamos que apetece que hablemos por lo menos 20 minutitos un poquito hasta las 11 pero me da cosa ya que te has unido que yo creo que ha sido un fallo en en el horario a mí no se me había ocurrido hablarlo y fíjate ahora hemos descubierto pobre sí sí porque además qué hora tienes allí me dice encima yo me desperté temprano pero mi hija se despertó y me tuve que acostar con ella y entonces eso atrasó más mi venida acá acá son las 6 menos cuarto de la mañana madre mía ¿empiezas normalmente tan temprano el día Marcela o no? generalmente sí me levanto sin reloj pero ya porque estoy acostumbrada me levanto a las 6 de la mañana y a veces te veo en vivo los en los cafés yo mientras me voy bañando y esas cosas para preparar mi día pero si arranco arranco temprano en realidad arrancaría más tarde laboralmente hablando arranco más tarde mira Marcela por aquí por aquí están diciendo que se quedan a escucharte porque mira Mónica es de Argentina también y dice que os lleváis 5 horas más con el cambio de horario y Ana me está contando claro yo para quien no lo conozcáis Marcela es profesora además de educación y lenguaje eres profesora en primaria me parece en realidad mi título es profesora de sordos yo soy profesora de sordos y profesora de enseñanza primaria de primaria nunca ejercí en realidad ahí creo que me daba la luz de primaria nunca ejercí solamente me recibí es una cuenta pendiente pero bueno yo ya no creo que incursionen por ahí y toda mi carrera la hice como profesora de sordos yo vivo en Santa Cruz en una provincia en la Argentina al sur de la Argentina estoy acá hace 18 años originalmente no soy de acá soy de Buenos Aires de Campo Federal y me vine a trabajar y bueno me vine a trabajar me constituí mi familia y bueno y acá hay una hay una reglamentación que uno se jubila joven o sea en realidad hay una ley de jubilación para esta provincia específicamente que uno se jubila joven entonces en realidad tiene que ver con los años de servicio y yo como voy a cumplir 20 años de servicio estoy próxima a jubilarme me jubilo joven y ahora soy directora de escuela entonces ya no trabajo más con mis alumnos sordos pero trabajo en una escuela de educación especial como directora fíjate que cambios da la vida y uno se tiene que ir haciendo a todos esos a todos esos cambios que tal la experiencia como directora de una escuela de educación especial bien es lindo yo siempre me preparé que quería ser directora que iba a ser mi como mi cierre de carrera igual yo empecé a ser directora un poquito antes de la pandemia no hace mucho soy directora llegué a la dirección de la escuela en septiembre perdón en agosto del 2019 pre pandemia y hay un antes y un después la verdad es que haber sido directora ahora en este tiempo fue muy complejo muy complicado fíjate claro lo que te iba a preguntar Marcela que era para ti lo más difícil trabajar con los padres o trabajar con los niños o con las educadoras mira ni lo uno ni lo otro yo te cuento mi escuela es una escuela de educación temprana es una escuela de educación especial específicamente para la educación temprana nosotros atendemos niños de 45 días a 5 o 6 años que corresponde con el egreso a nivel primario la particularidad que tiene la escuela es que atendemos niños con y sin discapacidad y la verdad es que no ha sido difícil el trabajo con los padres no lo es porque no lo es nunca porque en realidad las familias están tan inmersas en el proyecto de educación cuando el niño es tan niño tan chiquitito entonces en realidad nosotros trabajamos completamente todo el tiempo con la familia eso es así con los educadores tampoco es una dificultad creo que la dificultad radica o radicó en cambiar la forma de enseñanza de pasar lo donde más se complica claro porque claro porque además la edad que tú tienes precisamente dices desde los 45 días a los 6 añitos es justo una edad en la que las pantallas y las tecnologías no se deberían usar o sea que y hacerlo y lo habéis tenido que pasar a virtual claro y tuvimos que pasar a virtual toda la forma de enseñanza y aprendizaje de todos y de todo porque digamos las familias también eso era lo que te iba a decir que en realidad lo que habéis tenido que hacer es apoyaros mucho en la familia porque claro para hacer una educación temprana habréis tenido que capacitar muchísimo a los padres para que lo pudieran hacer ellos no imagino claro pero bueno es muy difícil mi escuela es una escuela pública entonces digamos las familias también no tienen por ahí las condiciones socioeconómicas que implican una enseñanza desde lo virtual entonces nos tuvimos que acomodar a como sea a lo que sea cualquier plataforma para lograr un vínculo pedagógico más o menos coherente ¿no? y que algo se pueda hacer entonces con algunas familias por ahí fue bajar la expectativa y que solamente sea el vínculo y que los pedagógicos bueno quedara como de costado por momentos porque bueno las situaciones fue es complicado todavía o sea que dirías que lo que habéis primado era el vínculo más que lo pedagógico sí por lo general acá se primó eso y el vínculo con las familias y por momentos hacíamos un poco como de todo ¿no? de asistencialismo también porque bueno había que sostener a las familias la incertidumbre que se vive que se vive hoy que se vive todo el tiempo porque seguís seguís confinados Macela o no o ya habéis retomado lo presencial o todavía no mira encima en Santa Cruz no en el resto del país en algunas provincias creo que la mayoría sí se retomó lo presencial igual ahora estamos como a la expectativa de la segunda ola que dicen que es más terrible que la primera acá nosotros por ejemplo estuvimos confinados desde el principio de la pandemia hasta más o menos en la localidad ¿no? te hablo yo hasta junio que en realidad en ese momento nosotros no teníamos casos no teníamos nada pero bueno estábamos como a nivel país haciendo caso a lo que respondía al gobierno ¿no? entonces en realidad estuvimos todo ese primer tramo confinados sin tener por ahí tanta la necesidad del confinamiento que sí vino después después ya cuando la ola ya llegó acá digamos específicamente a Santa Cruz y a Carlito Olivia que es donde yo vivo ya cursábamos septiembre y ahí en junio de junio a septiembre hubo una pseudo libertad como le digo yo y luego en septiembre se volvió luego a confinamiento nuevamente y recién de esa de esa de ese confinamiento donde ya sí teníamos muchos casos y nuestra ola nuestro pico fue en diciembre recién porque llega todo como más tarde recién salimos en diciembre en enero para las fiestas recién salimos de ese confinamiento justificado digamos y ahora están a la expectativa de volver a cerrar porque los casos siguen creciendo han subido eh la gente está muy cansada la gente ya no ve la forma de o sea la salida en el sentido de 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 que bueno de cuánto va a durar de cuánto va a durar eh también por otro lado como en otras provincias hay presencialidad eh está yo lo decía el otro día no es no es queja pero sí el deseo como de volver a la presencialidad pero eso mismo hace que eh esté la preocupación de que suban más rápido los casos acá en esta localidad y no es una localidad muy grande entonces el sistema de salud no quiere estar desbordado que ya está desbordado pero bueno no quiere estar desbordado entonces es como muy complicado muy complejo eh y bueno estamos esperando a ver qué pasa pero nosotros no tenemos presencialidad acá en Santa Cruz Santa Cruz eh claro en Santa Cruz no hay presencialidad y seguimos en formato virtual y habéis podido seguir haciéndolo lo bueno es que os habéis adaptado porque fíjate imagínate Marcela que hubierais dicho esto es muy difícil nosotros no podemos cerramos la escuelita cuántos niños se habrían quedado y cuántas familias se habrían quedado sin atender o sea qué bonito esa capacidad de resiliencia de decir bueno esto es lo que nos está tocando vivir y nos vamos a adaptar y voy a aprender a hacerlo de otra manera que que no ha tenido que ser fácil por lo que dices no porque adaptar toda una metodología al online cuando venía siendo presencial imagino que hay muchas cosas que se han perdido porque no se pueden por lo menos me ha pasado muchas cosas que no se pueden adaptar al online pero sí que en cierta medida hemos podido por lo menos mantener ¿no? el esa continuidad ese apoyo por eso te digo que la mayoría de los casos se trató de que sea el vínculo lo primordial el vínculo con la familia el sostén digamos el acompañamiento si se podía dar la clase perfecto pero si no se podía no se podía digamos también como trabajamos con una población compleja ¿no? en cuanto a salud también tenemos que ver teníamos que ver eso porque bueno nuestro formato presencial es 40 minutos dos veces por semana pero por ahí hay veces y hay papás y hay familias que obviamente cuando la salud del niño está compleja se prima la salud ¿no? entonces no vienen a la escuela pero acá era como medio difícil digamos estaba estipulado el horario estaba estipulado el día estaba estipulado todo entonces ¿cómo hacemos para que no se lleve adelante? a veces lo tecnológico tuvo mucho que ver pero si por ahí se primaba la salud primaba la salud digamos ¿no? y esto también y seguís haciendo Marcela seguís haciendo porque yo antes estaba hablando de la fatiga del espejo que no sé si has oído hablar que es este cansancio de estar continuamente en pantalla y estarte viendo ¿no? ¿seguís haciendo las sesiones de 40 minutos? ¿o las habéis tenido que reducir y hacer de otra manera? no, las reducimos las reducimos primero empezamos en realidad empezamos con 20 minutos y fuimos ampliando igual fue una locura porque el año pasado estábamos por lo menos la gestión de la escuela y la escuela en sí los profesores con las reuniones vivíamos online la verdad este año con un año de experiencia ¿no? en cuanto a lo tecnológico y a este formato de teletrabajo es como que bueno estamos un poco más acostumbrados y más organizados también entonces es como que le das el tiempo a la pantalla que corresponde a la reunión que corresponde tratas de ser respetuosos del tiempo tuyo y del otro que es complejo digamos ¿no? también por eso te digo que fue hay un antes y un después de la pandemia y fue bastante difícil organizar toda una escuela con la población porque yo también te iba a decir hay digamos yo tengo esta población de hasta tres años de esta forma pero de tres años a seis trabajo conjuntamente con el nivel inicial y trabajo con todos los jardines de la localidad con las maestras de apoyo a la inclusión en las salas digamos de los jardines entonces era estar en los Zoom estar en digamos fue muy complejo pero se pudo sobrevivimos si te tuvieras que quedar con algo positivo que me contarías no muchas cosas yo digo que la pandemia para algunas cosas no no fue buena pero para muchas otras sí o con lo cotidiano con 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 el el poder no sé como identificar lo lo primordial ¿no? lo lo esencial lo esencial lo básico digamos que no hace falta tanto para que uno esté feliz o sea feliz ¿no? pero fíjate Marcela que yo me quedo con lo que has dicho antes de lo del vínculo o sea fíjate que es verdad que lo pedagógico es importante pero si había que primar algo lo primario lo primordial era el vínculo ¿no? y es verdad que muchas veces le quitamos importancia ¿no? y sin embargo es ahí donde tenemos que poner el peso en hacer un vínculo sano un vínculo fuerte porque a partir de ahí puedes construirlo todo claro sí es que es lo primordial el escuchar lo que le pasa al otro uno uno está está muy de moda la palabra pero en realidad es así el tener empatía con el otro ¿no? el saber lo que le pasa tratar de ponerse en su lugar tratar de ponerse en sus zapatos y ver lo que le está pasando escuchar realmente ¿y eso cómo se aprende eso Marcela? no, no sé cómo se aprende se trata de hacer creo ¿no? y se trata de transmitir y creo que en ese transmitir es donde uno aprende digamos en lo que le pasa al otro que te puede estar pasando a uno o que te va a pasar o que por ahí no te puede llegar a pasar o que ojalá no te pase todos lo podemos aprender ¿no? que eso es donde yo quiero ir todos lo podemos aprender ¿no? el empatizar el ponernos en la piel del otro sí totalmente eso creo que uno yo siempre digo que uno tiene que tener la capacidad para escuchar y de ahí radica lo demás si te puedes poner un poquito en el lugar del otro y ver lo que le está pasando porque el otro es un resultado de historias que vos no conoces entonces en realidad es eso es tratar de ponerte o tratar de entender la situación de ese momento del otro porque no conoces lo previo decía Adler algo así igual no lo repito bien pero decía Adler que es el padre de la psicología del individuo decía que era algo así como el sentimiento social el pensar en el otro que era algo así como pensar o sea ver con los ojos del otro escuchar con los oídos del otro y hablar con el corazón del otro sería como lo más cercano un poco yo creo a la empatía ¿no? el entender al otro desde el otro y no desde uno no desde uno ¿no? que eso bueno eso es lo complejo porque uno lo entiende como uno con sus vivencias con sus experiencias con su historia pero no con las del otro entonces yo siempre digo tratar de escuchar realmente lo que le está pasando al otro y entender por qué ese otro dice lo que dice, cómo lo dice, desde dónde lo dice, con qué historia vino atrás que es muy complejo ¿no? porque bueno, no todo el mundo tenemos la reflexión de esto hablábamos al principio del café porque yo comentaba eso de cómo hacen las historias que yo viví con mi familia cómo entiendo yo luego cómo es el mundo ¿no? entonces cómo yo pienso que las cosas deben ser según como yo las viví entonces a lo mejor si para mí era tan importante una relación buena con papá y mamá pues voy a querer tener esa misma relación con mis hijos pero si el vínculo estaba dañado me va a costar crear lazos y hacer relaciones interpersonales adecuadas esto al final como que lo vamos arrastrando ¿no? tal cual, sí, sí, para mí bueno es así y es un poco lo que yo trato de hacer desde mi lugar ¿no? y desde mi rol o desde mi lugar como persona en las relaciones personales y desde mi rol en este caso de la gestión de una escuela Marcela, fíjate aquí se quedan con la frase que has dicho tan bonita del otro es un resultado de historias que vos no conoces ¿no? no sé si no lo he pronunciado bien pero es precioso lo que has dicho ¿no? el ver la mochila que lleva la otra persona y no tienes que cargar la mochila de otro pero sí la puedes entender ¿no? si puedes ver que es el resultado de la historia es que me parece que de eso se trata la vida ¿no? y el compartir porque digamos para eso estamos acá ¿no? es mi forma de pensar o mi forma de sentir y trato desde ahí comunicarme con el resto y compartirle esto, nada más mirar con ojos buenos, me encanta, me encanta bueno Marcela, muchísimas gracias, no sé si quieres añadir algo más yo os invito a que la sigáis en su cuenta tú vas subiendo frases a poquito ¿no? porque estás ahí sí, yo en realidad en mi cuenta, yo estaba muy emocionada me encanta digamos todo lo que compartís estoy conociendo mucha gente a través digamos de los que vos estás compartiendo y me encanta, yo llegué a vos porque en realidad tengo mi hija chica, tiene seis años y a veces ser padre el año pasado fue muy complejo ser padre ser directivo ser todo ¿no? ser todo, esa es la clave llegué a vos un poco por eso yo en mi perfil en realidad es una cuenta que uso para comunicarme hoy por hoy desde un formato visual yo al ser profesora de sordos me comunico mucho de esa forma me gusta todo con lo visual exactamente es mi forma de comunicarme me parece que una imagen vale más que mil palabras y lo sigo diciendo lo voy a repetir entonces trato de comunicar a veces pensamientos con los que yo me quedo reflexionando o con lo que me gusta y comparto eso nada más hoy por hoy mi perfil es simplemente eso no hay mucho no hay mucha historia detrás y nada más y me gusta contactarme con gente que tenga esta mirada ir haciendo alguna cosa de esto ¿no? de compartir por eso me copié mucho con con el compartir un café no me lo pude hacer porque es tarde al vivo así que estoy sin el café pero no importa ahora me lo voy a hacer no no mil disculpas a mí también porque perdón no sabía yo del horario del cambio y la verdad que me quedo con las ganas de más pero siempre me pasa en tus vivos todos los vivos creo que todo el mundo se queda con las ganas de más y un poquito más ¿no? así que y me encanta me gusta mucho todo lo que comparten y el hecho de que nada esto en todos los vivos vi o se repitió ¿no? como el parar la pelota el parar un poco el reflexionar en todos en todos en todos desde los distintos lugares y bueno me parece que eso es es como este momentito es eso ¿no? y dárselo permitírselo por eso yo hay veces que me levanto muy temprano a la mañana para también disfrutarlo tener tu ratito y este es como mi momentito ¿viste? este es mi ratito Marcela ¿cómo se presenta la semana para ti? bueno también los lunes siempre son complejos así que seguramente hoy me espera un lunes terrible de papeles de cosas de llamados y demás porque todos los lunes es así por más que uno no quiera aparecen las cosas eh nada de organización de escuela de ver cómo vamos a seguir tenemos nosotros tenemos una agenda planteada con mi compañera de reuniones eh con todos los distintos grupos semanales quincenales o mensuales depende de qué grupo este nos sumamos a las y además Marcela digo y además Marcela como como además de profesional directora eres madre también tienes que atender a tu hija de seis sí estar atentas tareas a su zoom a bueno pero igualmente tengo un compañero espectacular la verdad es de vida eh y bueno me apoyo mucho en él eh él por unas cuestiones de la pandemia se quedó sin sin su trabajo de la mañana pero por suerte o sea por una cosa siempre digo uno pasa algo ¿no? por algo pasan las cosas eh como él no está trabajando en la mañana él se puede quedar con Emi Emilia se llama mi hija eh entonces se puede quedar con Emi acompañar también su y y bueno nada la vida ¿no? así que por suerte somos un buen equipo entre mi marido y yo y y la verdad que estamos los dos en la crianza de de mi hija es es bien así y bueno eso es impagable digamos qué ilusión Marcela pues mira yo me quedo de lo positivo de la pandemia el el que esto nos haya acercado a gente que está al otro lado que está lejos y que de otra forma no me habría permitido conocer o sea que yo te doy las gracias porque te hayas animado me da penita pero bueno por lo menos hemos podido hablar un ratito y sé que seguimos en contacto o sea que seguiremos hablando ya sabes que estoy aquí para lo que necesites y que contactes con Marcela también los que estéis en Santa Cruz o que sintáis que os puede ayudar porque ya habéis visto que ella sabe de educación especial de educación para sordos y a eso sí para los que estén en Santa Cruz en Argentina o en España no tengo problemas desde mí eh predispuesta y dispuesta a lo que necesiten no hay inconveniente que bien muchas gracias a vos que red de ayuda y de apoyo tan bonita cuídate mucho y que beses mucho a Emi bueno un beso muchas gracias a todos gracias a todos por estar también quedarse un ratito más chao chao muchas gracias